Enamorame 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 Dime lo que quieres hacer esta noche Enamorame Hazme tuyo otra vez Ya tu sabes lo que quiero nena Es maría Es maría Ya tu sabes lo que quiero nena Lo que siento por ti Quiero que me abraces como tu lo haces Cada noche y día al amanecer Quiero que me ames como ya tu sabes De poquito a poco y sentir tu piel Tu me prometiste y luego te fuiste Dime si conmigo te vas a quedar Tu me regalaste Todo para amarte Sabes lo que quiero y me lo vas a traer Enamorame Baby dime si quieres estar conmigo Enamorame Hazme tuyo otra vez Enamorame Dime lo que quieres hacer esta noche Enamorame 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 Hazme tuyo otra vez Ja tu sabes lo que quiero nena Oh 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 Baía Es mac за Ja tu sabes lo que quiero nena La que siento por ti Lo que siento por ti Solo tu provocas Todo lo que tocas Eres el veneno de todo mi ser Quítate la ropa en una noche loca Ir poquito a poco y besar tu piel Tú me prometiste y luego te fuiste Dime si conmigo te vas a quedar Tú me regalaste todo para amarte Sabes lo que quiero y me lo vas a dar Inamórame, baby dime si quieres estar conmigo Inamórame, hazme tuyo otra vez Inamórame, dime lo que quieres hacer esta noche Inamórame, hazme tuyo otra vez Inamórame, es lo que siento por ti Inamórame, es lo que siento por ti Inamórame, no, 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 no Acércate y desnuda mi piel Tócame, siéntate mi mujer Mírame, todo tuyo a tus pies Siéntame, quiero darte placer Inamórame, baby dime si quieres estar conmigo Inamórame, hazme tuyo otra vez Inamórame, dime lo que quieres hacer esta noche Inamórame, hazme tuyo otra vez Inamórame, hazme tuyo otra vez Inamórame, hazme tuyo otra vez Inamórame, acércate a mi piel Inamórame, hazme tuyo otra vez Inamórame, hazme tuyo otra vez Inamórame, hazme tuyo otra vez